ah bienvenidos a esta nueva entrega de snow runner estamos dirigiéndonos como os podréis imaginar hacia la zona de la carretera que está cortada por los obstáculos después de haber sacado ese nuevo camión que tenemos ahora mismo en propiedad de en medio del barro ya sabéis que luego de eso nos quedamos atascados al final conseguimos salir nos ha costado pero pero lo conseguimos no sin poco su tener pocos problemas la verdad pero ha costado pero lo hemos hecho no hemos tenido que recurrir a ninguna estrategia de rescatar el vehículo y enviarlo al taller mucho menos de hecho estamos circulando como ya os habréis dado cuenta seguramente por esa zona por la que ya habíamos pasado antes de ese puente de madera que se movía a nuestro paso estamos viendo hacia la zona del obstáculo pero estamos yendo por una carretera diferente porque lo que queremos fijaos en su momento fuimos por esta carretera de aquí dejadme que me sitúe si en su momento fuimos por esta carretera que tenemos por aquí y fuimos por aquí y hacia allá y ahora nos hemos venido por aquí mi idea mi intención es que una vez que lleguemos a esta zona del obstáculo y activemos la reparación de de la misma pues nos iremos hacia esta zona de aquí abajo atravesaremos por esta carretera y vendremos a salir aquí muy cerquita de la gasolinera ya que tenemos muy poco combustible y tenemos que reposar así que vamos vamos a intentar llegar lo antes posible para no gastar inútilmente poco combustible que tenemos en tener el camión parado mientras hablamos vamos a ver mostrar encargo obstáculo más piedras de verdad venga ya me el favor de ocuparte vale tenemos pues como veis un derrumbamiento de de piedras en mitad de la carretera y no podemos pasar por lo tanto aceptamos ahora nos vamos al mapa vamos a buscar el encargo aquí está obstáculo iniciamos el seguimiento y vamos a marcar él la ruta para dirigirnos hacia la gasolinera vamos a intentar marcarlo lo más rápido posible por qué como digo tenemos muy poquito combustible y tenemos que optimizar todo cuanto podamos esa poca cantidad de combustible que de la que disponemos vamos hacia ahí aquí aquí y con eso ya estaríamos en la gasolinera vale y hacia atrás salimos de la zona de obras por aquí vamos a intentar circular en todo momento al menos mientras no sea posible con la tracción a las dos ruedas solamente porque con ello lo que conseguimos es economizar un poquito el el consumo de combustible y ahora mismo es nuestra prioridad esta zona está complicada encima las cuatro ruedas para salir de ella pero en cuanto podamos intentaremos poner la atracción a la a la parte trasera solo quitamos la atracción total estos son los problemas que tiene el desconectar la atracción total que de repente te quedas sin tracción en las ruedas delanteras te vas fuera de pista y lo más fácil es sufrir un accidente por aquí ya habíamos pasado desde luego hay hay zonas de acción y carretera que están tremendamente mal a ver es cierto que estamos en un mapa que nos dice que estamos en michigan y en eeuu ya sabemos qué buena parte de sudamérica de latinoamérica también se les denomina carreteras a esto a caminos caminos de tierra que están muy pisados caminos de lo que aquí llamamos caminos carreteros fijaos aquí hay un depósito de combustible no vamos a poder estaría bien poder repostar no podemos respostar y por lo tanto de momento lo vamos a dejar ahí como decía en aquí en españa donde donde yo vivo donde yo resido carretera esa que se denomina carretera aquellas pistas que están asfaltadas que tienen asfalto sin embargo en eeuu en algún país de europa también pero en latinoamérica también se denominan carreteras a todo lo que el trazado por donde se puede circular con coches esté o no esté asfaltado y esa es una gran diferencia ya qué no podemos vamos a ver si salimos si conseguimos salir ahí está decía que esa es una gran diferencia porque sin duda los que estamos acostumbrados a circular por carreteras asfaltadas cuando nos encontramos en situaciones como estas en donde las carreteras son de tierra y en cuanto nueve se convierte en barro pues se nos hace un poquito más complicado esa denominación de carretera a la que que no estamos acostumbrados hacia abajo sí ya he visto el letrero que nos indica que la gasolinera está a la derecha para la veo ya la veo la gasolinera para que tenemos todavía combustible tenemos todavía 44 litros de combustible que va a ser suficiente para llegar hasta la gasolinera sin ningún tipo de problema además nos ha sobrado nos ha sobrado combustible para llegar hasta aquí y ya estamos ya estamos en la gasolinera estación de servicio repostamos bien y ahora lo que vamos a hacer pues una vez que estamos en la gasolinera y que tenemos que ir al al almacén si mal no recuerdo vamos a ver obstáculo dos de repuestos sí es el almacén desde aquí lo más recto lo más rápido sería por aquí por aquí aquí no sé qué tal estará esa carretera para pasar por ahí me da la impresión de que esa carretera no se va a adaptar al camión vamos a tener que venir por aquí vamos a tener que venir por aquí ya sabemos que aquí en esta zona vamos a embarcarlo así ahí ahí vale venga continuamente nos hemos consumido dos litros de combustible así por un morro simplemente mientras marcábamos mientras marcábamos el mapa por ahí en y así el total venga, venga, venga venga, venga ya estamos, nos hemos ayudado un poquito con el caprestante pero ya estamos arriba y lo que no sé es qué narices es esto de los repuestos especiales que nos van a servir para solucionar el tema de los desprendimientos de rocas que teníamos en la carretera que estaba cortada no entiendo qué tipo de repuesto especial puede ser ese que nos va a sacar de delante aquella grandísima cantidad de roca que teníamos en la carretera pero bueno en breve lo sabremos vamos vamos para allá vamos ya estamos cerca del taller nosotros lo que tenemos que hacer es acceder a la carretera en cuanto podamos girar a la izquierda vamos a ver no hay enganches como que no hay enganches como que no hay enganches por favor como no va a haber enganches ahí ahí hay enganche ahí hay enganche venga una cosa que os quería comentar el nuevo camión el que hemos encontrado en el fango en la ciénaga el chevrolet kodiak ya sabéis que lo dejamos en su momento en el taller pendiente de saber qué tipo de plataforma le colocamos bueno pues deciros que he estado viendo fuera de cámara y hay misiones en las que necesitamos un enganche alto el tipo quinta rueda de 2 de los trailer y hay misiones en las que necesitamos una grúa así que realmente ahora mismo no tengo muy claro qué qué tipo de conexión vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué complicado vale parece que ahí tenemos algo en lo que enganchar no sé muy bien lo que es vale es un tronco es un tronco que tenemos ahí ahí está venga ya salimos sí ya salimos bueno pues se me ha ocurrido que lo primero que podemos hacer es enganchar o instalar en el kodiak el enganche alto ya que es gratuito no tiene coste y ya luego cuando tengamos todas las misiones que podamos hechas todas las misiones que podamos realizar con ese enganche alto pues le instalaríamos una grúa evidentemente para la grúa vamos a necesitar dinero dinero que ahora mismo no disponemos de él y entonces cuando cuando tengamos todas las misiones del enganche alto realizada yo supongo que ya dispondremos del dinero suficiente para poder instalarle una grúa que nos permita realizar el resto de misiones así que en el momento en la chevro lectoria lo que vamos a hacer es instalar un enganche alto que no tiene coste económico para nosotros vale vamos a quitar la tracción a las cuatro ruedas aquí está mejor el terreno nos va a permitir circular sin ningún problema al menos durante unos metros con este camión sin la tracción a las cuatro ruedas aunque en breve la vamos a tener que poner porque estamos llegando si no me equivoco a esa zona del barrijal en donde nos tenemos que desviar a la derecha tratamos la atracción ya poco a poco vamos conociendo el mapa vamos conociendo los las distintas carreteras por las que transitamos al menos aquellas por las que más transitamos y que ya vamos empezando a conocerlas es cierto que no todas es cierto también que nos faltan muchas carreteras por desbloquear tendremos que dedicar una jornada nuevamente a ese menester a desbloquear carreteras pero de momento como todavía tenemos muchas misiones que realizar en este mapa pues tampoco es menester que que dediquemos ya una jornada a ese tipo de situaciones a ese tipo de trabajos lo que sí he estado pensando también es que cuando finalicemos con este mapa de michigan ya sabéis que en michigan tenemos cuatro mapas lo mismo que en alaska cuando finalicemos este primer mapa de michigan nos vamos a trasladar a alaska a realizar un mapa y lo ideal sería ya sabéis que tenemos tres localizaciones distintas lo ideal no quiero lo ideal decía sería realizar este mapa de michigan luego un mapa en alaska y otro mapa en la otra ubicación que ahora no recuerdo como se llama ir alternando mapas y ubicaciones evidentemente este es un juego con el que nos podemos tirar muchísimos muchísimos meses jugando yo diría que ahora mismo estamos jugando tan solo un publicando tan solo un vídeo a la semana pero en breve yo me imagino que ya podremos empezar dentro de unas semanas a publicar dos vídeos semanales y cuando empecemos a publicar dos vídeos semanales aún así yo creo que aquí tenemos juego para muchos meses eh y lo digo porque evidentemente el mapa es muy grande son un total de 11 mapas y eso da para mucho mucho juego ya estamos ya estamos en el almacén ya estamos en el almacén vamos a ver si hoy no nos equivocamos a la hora de realizar la carga ya sabéis que tenemos que recoger repuestos especiales vamos a intentar también ahora que paramos centrar un poquito la imagen del camión a ver si ahí ahí con el camión bien centrado desplegamos el menú de gestión de carga y repuestos especiales aquí están piezas de repuesto especial vale pues autocargar autocargar 2 vamos 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 al mapa porque desde aquí para llegar yo creo yo creo yo creo si yo creo que podemos hacerlo de distinta manera el camino de vuelta podemos venir por aquí hacia aquí sí sí y nos vamos nos vamos a hacer un viaje mucho más corto venga sacamos el menú de autocargar de la carga y vamos a llevar vamos a transportar estas dos cajas de piezas especiales al derrumbamiento y vamos a ver qué hacen con ellas no sabemos qué contienen no sabemos qué contienen estas cajas para poder realizar me imagino que tendrán exclusivos no lo sé ahora lo veremos qué es lo que contienen para poder realizar las labores de limpieza de la carretera conectamos la tracción de verdad es que el juego se ve fantástico eh no lo tengo al tope de todo del cuanto me permite eh la PC pero realmente el juego se ve fantástico se ve muy muy bien no me cansaré de decirlo lo bien que se ve y lo divertido que es de jugar por aquí ya hemos pasado eh de hecho de hecho recuerdo haber pasado por aquí por esta zona vale venga seguimos vale vale y estamos pasando muy bien eh sin problema ninguno comparado con los problemas que tuvimos para llegar al almacén fijaos que ahora mismo lo estamos llevando de cine nos está yendo muy pero que muy bien vale seguimos seguimos un poco más un poco más vale vale aquí giramos a la derecha ya que cuando entremos en la zona de la carretera venga 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 ya estamos llegando vale pues aquí estamos activamos vale pues activamos la gestión de carga descargamos nos y ya ya han desaparecido las rocas vale pues perfecto mil seiscientos cincuenta dólares que nos embolsamos ciento setenta estrellitas de estas de experiencia fijaos la carretera desbloqueada perfecta bueno pues eh que os parece si volvemos a pasar por la misma carretera que anteriormente e intentamos rescatar intentamos rescatar el el camión el camión la cisterna que teníamos aquí aquí hay una cisterna lo vamos a intentar rescatar venga aprovechando que estamos aquí al lado han quedado todavía muchas rocas ahí pero bueno la carretera ha quedado transitable ya llegado volvemos por esta carretera por donde ya pasamos con anterioridad en este vídeo para llegar a la gasolinera tracción a las cuatro ruedas bueno a las seis en este caso venga 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 vamos vamos y tengo que reconocer por mucho que a mí me guste conducir en primera persona que pistas en carreteras como esta si no ves lo que tienes a los lados en determinados momentos circular en primera persona sería no digo que imposible pero sí muy complicado porque mientras vas en tercera persona puedes ir viendo cómo es la carretera y hacia qué lado pues está el firme de la misma está en mejores condiciones para permitirte el circular con un mínimo de garantías vale venga esta zona era complicada vamos a ver si la solventamos sin quedarnos atascados ahí está ahí está un poco más tres bien venga 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 vamos vamos salimos 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 ya veo ya veo la cisterna ya veo la cisterna a la izquierda del poste ese del tejido eléctrico vamos a abrirlo un poquito para hacer el giro aquí vamos a abrirlo un poquito vale perfecto por cierto este esta cisterna la podremos enganchar no la podremos enganchar pertenece a alguna misión es que no veo que pertenezca a alguna misión sino lo lógico sería que tuviésemos un menú que se nos desplegase ahora que nos lo indicase ningún tipo de сложно ahí y por qué vamos a ver vamos a ver si aquí, acoplar, vale, pues hemos acoplado este remolque, ya lo tenemos enganchado a nuestro camión y nos vamos de aquí, lo vamos a llevar para el taller, por cierto, para llegar al taller, desde aquí, vamos a ver, por aquí, tenemos que seguir de frente, evidentemente, aquí había una zona, esta pendiente era bastante pronunciada, vamos a venir hacia la gasolinera, ahora, no tengo muy claro por dónde llevarlo, venga, vamos a probar por aquí, el único problema es que por ahí, esa carretera, no me gusta mucho, por ahí, mejor, mejor por aquí, y vamos a salir también justo en la zona del, en la zona del taller. Supongo que el combustible que tenemos, que ahora mismo es más de, tenemos más de medio de depósito de combustible, supongo que el combustible que tenemos será suficiente para llegar al taller, pero, no lo sé, vamos a ver, no, ahí no podemos enganchar, tenemos que enganchar en otro sitio, y ahí que hay, vamos a ver, uff, no, no, eso no nos sirve, eso no nos sirve, vale, pues va a ser complicado, nos hemos metido en un berenjenal tremendo, porque sacar de aquí este camión con este remolque tan pesado, ahora mismo va a resultar complicado, vamos, vamos a hacer una cosa, desacoplamos, vamos, a intentar salir con el camión, es que aquí ya en su momento nos costó muchísimo trabajo sacar el camión, vale, nos está costando muchísimo sacar el camión, está saliendo, eh, está saliendo, pero de verdad que nos está costando mucho, vale, ahí está, lo tenemos fuera, vale, pues, se me ocurre intentar sacarlo por el exterior de la curva, que parece que la pista está mejor en la zona de exterior que por el interior, ahí está, me parecía a mí que estaba mejor, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si somos capaces, vale, un poco para atrás, un poco más para atrás, ahí está, acoplar el remolque, dejadme, vamos, a ver, vamos, a ver, acoplar el remolque, aquí, está muy alto, me da la impresión de que eso, ese es el problema, el enganche del remol que está muy alto vale, pues vamos a tener que venir con otro camión, con este camión no podemos no podemos con este camión ahora mismo va a ser imposible vamos a intentar salir de aquí estamos reventando todos los árboles que tenemos en las proximidades para poder sacar el camión de este bar de fango en donde lo hemos metido no, no quería tocar la bocina no quería tocar el clax vale, el exterior de la curva ya sabemos que está imposible vale bueno, pues el exterior como digo imposible un segundo voy a intentarlo ahora por el interior veremos veremos si somos capaces o no pero lo voy a intentar última última tentativa último intento de sacar de sacar ese remolque esa cisterna de ahí la 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 Vamos a desplegar el menú y a ver si nos permite ahora remolque demasiado alejado. Ahí está como vamos. Ahí. Ahí debería permitirnos acoplarlo. Ya está. Ya está acoplado. Vale. Pues venga, vamos. Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí que por aquí podemos sacarlo. Vaya momento de apuro que hemos pasado intentando sacar esta cisterna de ese barrizal en donde nos habíamos metido al paso por esa curva. Venga, ya estamos ya estamos muy cerca de la carretera, eh. Venga, ya estamos muy cerca de la carretera, eh. El punto que tenemos delante, el punto de paso que tenemos delante es el que nos marca la carretera y ahí tenemos que girar a la derecha. Vamos hacia ahí, vamos a abrirnos un poquito. Vamos a abrirnos un poco más, a ver si podemos, para efectuar el giro y que la cisterna no golpee en el poste que tenemos en el interior del giro. Sí, 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 que salvamos, perfecto, 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 vale, he perdido la noción del tiempo, de cuánto tiempo llevamos grabando, así que lo que voy a hacer es como, como tenemos que parar la gasolinera a repostar, porque tenemos muy poquito combustible, vale. Estaba pensando en hacer la despedida del vídeo aquí, ahí está, combustible cargado, teóricamente ahora, vamos a ver, nos queda muy poquito trayecto, sí, por ahí, sí, sí, vale, venga, seguimos. La única diferencia de camino es que antes fuimos por ahí, para ir a recoger las cajas de material, para desbloquear la carretera y ahora vamos a ir por este otro camino. Bueno, como ya estamos cerca del taller, pues vamos a ir aprovechando para despedirnos, evidentemente lo vamos a hacer como es habitual, como siempre, como todos los días. Primero de todo, dar las gracias a todos por estar ahí, del otro lado de la pantalla, visionando los vídeos que día tras día traemos al canal, ya vemos a lo lejos el taller, no, esa es la granja, esa es la granja. Recordaros, como siempre, que le deis like si es que os ha gustado el gameplay, recordaros también que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y que recomendéis nuestro canal a todos aquellos amigos y conocidos que sepáis que le puede interesar el contenido que tenemos en las distintas series activas. Y ya por último, para hacerlo de siempre, desearos, como no puede ser de otra manera, que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Yo, como veis, ya estoy llegando al taller, así que de aquí al taller no deberíamos tener ningún problema para transportar esta cisterna, una cisterna que no sabemos qué obtiene, por cierto. Así que, lo dicho, como ya estamos muy cerca del taller, toca deciros que hasta esa próxima entrega. Chao, chao. Chao.